Hoy en llueve Y ahora La cosa se ve así La cosa se ve Un día me intervizo como mil veces Si tengo las llaves entonces abro la puerta Porque se me quedaron las llaves adentro Y me costó 30 lucas Abrir la puerta Donde el tipo que me llegó Metí una herramienta Y abrió Estoy pensando seriamente En hacer un curso de cerrajería Porque se gana buena plata Aquí sale humo Así que los amigos de la construcción Están haciendo el tremendo asado Un día de lluvia Bueno que ya pasó la lluvia Igual es súper bueno Miren eso de allá Se alcanza a ver mucho pero Es una de las cosas buenas Después de la lluvia en Santiago Que se puede ver en la cordilla En todo suplendo Así es como el día cambia Lejos este ha sido el día más largo Que he tenido en meses Estoy encontrado el día más obrigada Lee went transformer for a Y yo soy Gol ¿Y? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es chido? ¿Y el turrón? No, pero mírame bonito, mírame bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!